Para los que no entendieron el final de la película, ahí les va con todo y spoilers. Vemos postrado al profesor Philip Goodman en una cama de hospital en la cual está entubado, está en coma. Y resulta que todo lo que vio, estas ghost stories, historias de fantasmas o de ultratumba, no existen como tal. Son parte de su imaginación. O sea, él creó su propia realidad. ¿Cómo fue esto? Mucho tiene que ver con su pasado de niño. Cuando él habla de su familia que había sido destrozada por la religión. Otras cosas tienen que ver con lo que veía a su alrededor en ese pequeño cuarto, con lo poco que podía ver. Ya que si ustedes recuerdan, el conserje le pone un espejito para que él pueda ver varias partes del lugar del cuarto. A pesar de que está en coma, al tener sus ojos abiertos, pues él puede apreciar la realidad. En esta ocasión, si ustedes se fijaron también, hay un cuadro arriba del bosque de la segunda historia con una carretera. Esta carretera es la que se imaginó donde alguna vez chocó y que seguramente también fue una de las historias que le pasó de joven. Y él lo interpretó en su subconsciente como una historia de fantasmas. Posteriormente vemos también al doctor principal y al aprendiz de doctor, los cuales, bueno, tienen un celular, están jugando con él. Ese tipo de cosas también se ve en las historias anteriores, en las tres historias de fantasmas que se cuentan ahí. Y de repente el doctor cuenta que la manera real para suicidarse no hubiera sido como lo hizo Philip Goodman, que trató de asfixiarse en su propio auto, sino que debió haberse dado un escopetazo en la cabeza. Que es justamente lo que también se imaginó en la tercera historia. Todo este tipo de cosas se va haciendo cada vez más parte de su subconsciente y este hombre la traduce en una vida alterna dentro de sí mismo. ¿Cuál fue la verdadera razón de que este profesor se creara todas esas historias en el subconsciente? Pues que desde niño traía el remordimiento de no haber ayudado a su compañerito, mismo que se encuentra en el túnel y que tenía asma y que no pudo salir de ahí y que obviamente murió sin hacer absolutamente nada. Como dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y este hombre presenció un asesinato en su juventud y no hizo absolutamente nada. Eso aunado al remordimiento que traía de lo que había pasado en su familia y muchas otras cosas que tienen que ver con la religión, pues fueron creando este horror o esta cuestión personal de aborrecer lo paranormal, de aborrecer lo espiritual y crearse un alter ego dentro de sí mismo. No sabemos bien qué lo llevaría directamente al suicidio. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó con la historia de Goodman antes del coma. Y eso tal vez fue lo único que me hubiera gustado que me lo explicaran en algún epílogo o algo así por el estilo, ¿no? Me dejaron la historia como que pues aquí nadie se salvó, él sigue en coma, sigue en su sueño, podría tener muchas más historias como esta. Y desafortunadamente no hay ni final feliz, ni sabes qué pasó con las tres historias de terror, ni nada de eso, ¿no? Hay unas palabras de hecho ahí que me gustaron muchísimo y que me gustaría repetir y dice Lo que realmente ha estado haciendo con su vida no es ayudar a otros, es huir de su mayor miedo que es que hay más que el aquí y el ahora. Y que cada acción que ha tomado o no ha tomado ha tenido un efecto, ha dejado un pequeño rastro, un fantasma de sí mismo. La ley final del karma, lo que hagamos o lo que no hagamos en un momento, en una situación, cuando estamos viendo algo que está sucediéndole a alguna persona, también nos marca el simple hecho de ser espectadores o el simple hecho de pensar algo, no expresarlo. Pero decirlo desde nuestro interior, ya creó una acción y un efecto que en algún momento se va a ver reflejado en nuestras vidas. Muchos de nuestras cosas que nos suceden son fantasmas personales que vamos arrastrando de niños y poco a poco en la madurez, pues los vamos tapando o echándoles tierra como si fuera un cementerio en donde estás enterrando a alguien y no quieres que salga. Pero a final de cuentas, en un momento dado, eso va a volver a ti y de una forma mucho más poderosa. Vaya que es muy pero muy interesante, muy existencial ese momento y por eso vale la pena ver esta película sin duda. Espero que les haya gustado este review bastante ampliado con la explicación del final y bueno pues nada, suscríbanse, suscríbanse al canal, tengo más reviews, más cosas interesantes, denle like, me van a apoyar mucho, sobre todo con su comentario. Ustedes qué opinan de este final que les estoy yo describiendo, hay algo más que ustedes hayan visto, algún detalle, por ejemplo el de la bolsa que al inicio también lo ve cuando va a ver a su mentor en la playa y que también ve a estos chicos ahí en la playa, él ya los está imaginando pero que finalmente son parte de su pasado y que también los ve en una fotografía al entrar en el cuarto del chico trastornado por haber arrollado al demonio, digámoslo así, ¿no? En fin, si ustedes vieron alguna otra cosa por favor escríbanla en los comentarios, me gustaría muchísimo saber qué más le podemos sacar a esta película y si tienen otra parecida pues bueno pues recomiéndenmela. Si yo les recomendara una película así de referencias y cosas interesantes, creo que sería la de 23 con Jim Carrey. La verdad es que es muy interesante esta película, es una de las que más me ha gustado, es una de mis favoritas y tiene también muchísimo simbolismo como para verla una segunda vez. No olviden entrar también a mis redes sociales, suscribirse y bueno pues todo este rollo porque hago Facebook Live al momento de salir del cine y a veces como en esta ocasión en específico cambia completamente lo que les digo de una película. ¿Por qué? Porque bueno pues ya la vi dos veces y ya pude apreciar las cosas de una forma diferente. Chequen nada más el review que tengo en Facebook, allá abajo les dejo también todos mis links y nos vemos en el cine y por supuesto en el próximo review. ¡Gracias!